Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca, bienvenidos a un nuevo vídeo dedicado al subsidio por desempleo. En esta ocasión voy a hablar del subsidio por desempleo cuando no sea cotizado lo suficiente para cobrar la prestación por desempleo, lo que comúnmente conocemos como el paro. Para cobrar la prestación por desempleo es necesario haber cotizado un mínimo de un año, en cuyo caso se reconocerían cuatro meses de prestación por desempleo y dos meses adicionales por cada medio año cotizado. Sin embargo, cuando el solicitante no ha cotizado ese mínimo de un año, puede solicitar el subsidio por desempleo, siempre que cumpla los requisitos que voy a explicar en este vídeo. Además, también veremos en este mismo vídeo la cuantía del subsidio, la duración del mismo y cómo solicitarlo. Si os gustan mis vídeos y os sirven los contenidos que publico, suscribíos a mi canal de YouTube para ayudarme a seguir creciendo. La cuantía del subsidio por desempleo es de 463 euros con 21 céntimos para este año 2022. Esto equivale al 80% del IPREM. Cuando este indicador se vaya actualizando, se actualizará igualmente la cuantía del subsidio por desempleo y se incrementará en la medida que se incremente el IPREM. La cuantía siempre será el 80% de este indicador del IPREM. Empezando por los requisitos generales que deben cumplirse para solicitar este subsidio por desempleo, cabe destacar como primero y principal estar en desempleo involuntario, de modo que el solicitante del subsidio por desempleo debe estar en esta situación de forma involuntaria, quedando fuera todas aquellas personas que hayan solicitado la baja voluntaria o dimisión en su último trabajo. Sin embargo, sí que estarían dentro y cumplirían el requisito todas las personas cuya última relación laboral se ha extinguido tanto por despido como por extinción por incumplimiento grave del empresario, extinción por modificación sustancial de las condiciones de trabajo, por un despido colectivo o incluso por un fin de contrato temporal. Además de este requisito, es necesario que el solicitante del subsidio por desempleo se inscriba como demandante de empleo en el servicio público, lo cual comporta la prohibición de rechazar cualquier oferta de empleo válida de acuerdo con las circunstancias profesionales del beneficiario del subsidio, la obligación de participar en acciones formativas que ofrezca el servicio público y además debe firmarse un compromiso de actividad, lo cual significa el compromiso del beneficiario del subsidio de buscar activamente empleo mientras se cobra este subsidio. En lo relativo a las rentas familiares, es requisito no superar los ingresos del 75% del SMI, del salario mínimo interprofesional. Para este año 2022, supone que la unidad familiar no puede tener ingresos superiores a 750 euros. En años posteriores, conforme se actualice el salario mínimo interprofesional, se actualizará también este límite de 750 euros que en su caso seguirá incrementando. Me refiero a rentas de prácticamente cualquier procedencia, tanto trabajos a tiempo parcial como pensiones, prestaciones, rentas procedentes de arrendamientos, de actividades profesionales, de actividades agrícolas, etc. En cualquier caso, no pueden superar el 75% del salario mínimo interprofesional. En cuanto a la cotización necesaria para acceder al subsidio por desempleo por insuficiencia de cotización, por no haber cotizado suficiente para acceder a la prestación por desempleo a cobrar el paro, se precisa que el solicitante haya cotizado un mínimo de seis meses si no tiene responsabilidades familiares o de tres meses si tiene responsabilidades familiares, es decir, cónyuge a cargo, cónyuge sin ingresos, hijos menores de 26 años o hijos mayores de 26 años con alguna discapacidad reconocida. Y en cuanto a la duración del subsidio por desempleo, de este subsidio concreto, del que se reconoce por insuficiencia de cotización para cobrar el paro, dependerá igualmente de si se tienen o no se tienen responsabilidades familiares. Cuando el beneficiario del subsidio no tenga responsabilidades familiares, familiares a su cargo, la duración del subsidio será de seis meses improrrogables. Y cuando el beneficiario del subsidio tenga responsabilidades familiares, es decir, hijos o cónyuge a cargo, la duración del subsidio dependerá del tiempo que tenga cotizado en el momento de solicitar el mismo. Si tienen cotizados tres meses, se reconocerá un subsidio de tres meses. Si tiene cotizados cuatro meses, se reconocerá un subsidio de cuatro meses. Si tiene cotizados cinco meses, se reconocerá un subsidio de cinco meses. Y si tiene cotizados seis o más meses, aquí es donde pegamos el salto, se reconocerá un subsidio de 21 meses. Y finalmente solo queda explicar para terminar este vídeo cómo se solicita el subsidio por desempleo. Existen básicamente tres formas de hacerlo. Vía internet, a través de la sede electrónica del SEPE. He grabado un vídeo para explicar cómo se solicita el subsidio por desempleo por internet. Os dejo la pantalla final en este mismo vídeo. Al final de este vídeo veréis una pantalla que os dirigirá al vídeo tutorial que he grabado para explicar paso a paso cómo solicitar el subsidio por desempleo por internet. La segunda posibilidad sería solicitar una cita previa para que os atiendan presencialmente en una oficina del SEPE, una persona de carne y hueso, como se ha hecho toda la vida. Y la tercera posibilidad sería rellenar el formulario oficial para solicitar el subsidio por desempleo. Adjuntar la documentación que se requiera en cada caso. Si se tienen responsabilidades familiares, pues habrá que adjuntar el libro de familia. Si se tiene algún hijo con alguna discapacidad, el certificado reconociendo dicha discapacidad, etcétera. En el propio formulario os indica qué documentos hay que solicitar en cada caso. Y una vez se tiene la solicitud completada con todos los documentos adjuntos, puede presentarse bien en un registro público, en un registro del propio SEPE o en alguna oficina que esté habilitada a tal efecto. Por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana tenemos el PROP. O bien a través de una oficina de correos mediante la modalidad de correo administrativo. Tiene un coste económico de unos euros, tres, cuatro, cinco euros, no sé exactamente, pero es una forma válida de presentar el subsidio por desempleo. Ya con esto me despido de vosotros. Tenéis mucha más información y demás enlaces en la descripción de este mismo vídeo. Si os ha gustado y os sirven este tipo de contenidos, suscribíos a mi canal de YouTube, dadle a like y así me ayudaréis a continuar creciendo y a continuar publicando contenidos similares. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.